¡Aberto, querido, a toda la gente que me encuentra hasta allá! ¡Hojo! ¡A toda la gente allá atrás! ¡Se hacen bien, ya! ¡Aberto, Tizón! ¡Y ardímoslo! ¡Toma, la cueva! ¡Aberto! ¡Aberto, Tizón! de tierra lo quitará sobre el precio del cielo que lo quita mi consuelo que la madre, mamacita que la madre, mamacita que la madre, con eso que el cabo puso que la madre, con eso que la madre, con eso que la madre, mamacita que creo que y los pasos hasta donde estés y aunqueablemente ile la razón porque dentro de esos que al cabo puso ubsua y si es me gusto antes de haber sido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!